bienvenidos a culto a la noche hermanos estamos de regreso con una nueva historia y esta vez después de mucho tiempo regresa uno de sus temas preferidos las sectas recuerden que si quieren compartir más historias de este tema pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información la meta sigue siendo llegar a los 100 mil suscriptores y solo será posible con su apoyo así que si les gusta el contenido de nuestro canal les pido dejen su like y se suscriban y bueno dicho esto pónganse cómodos y vayamos con la historia sectas en monterrey historia anónima hola ni siquiera sé cómo empezar esto soy fan del canal y sé que hay muchísimas historias con temas diferentes pero los que más me atraparon fueron los sectas justo porque de alguna manera estuve involucrado en una y escuchando las otras historias todas tienen cosas tan parecidas y por supuesto que creo en ellas de igual manera espero que crean en la mía y no solo lo tomen como entretenimiento verán yo trabajo en un supermercado muy popular de la ciudad por las noches en este momento acomodo mercancía de abarrotes pero he pasado por casi todas las áreas llevo años haciendo esto tengo 24 años trabajando ahí y he visto muchos cambios como se podrán imaginar esto nunca se lo he contado a mi esposa ni a mis hijos es algo que supongo me llevaré a la tumba sé que algunos me criticarán por eso bueno en este trabajo he conocido gracias a mi antigüedad a mucha gente altos mandos de este lugar por alguna razón estas personas siempre iban en la madrugada suponía que a revisar y supervisar las tiendas sin tanta gente ya tenía yo casi nueve años trabajando ahí ya era común ver a esas personas y ya me conocían un día como cualquier otro me saludaron de lo más común y empezamos una plática de las de siempre pero en un momento la plática cambió una de esas personas me dijo que harían una fiesta para trabajadores especiales y que yo había sido el elegido de esa tienda que habían escogido solo una persona por tienda yo me sentí muy afortunado los altos mandos se habían fijado en mí y al fin estaban reconociendo mi trabajo ya eran fechas de diciembre pensé que sería como una posada pero esa ya tenía otra fecha para todos los empleados llegué a casa y le conté a mi esposa ella me dijo que quizás al fin me iban a subir el sueldo el caso es que se llegó el día no les diré el lugar exacto porque quizás ya está habitado por otras personas pero fue muy cerca de la presa de la boca se me hizo raro al principio porque estaba algo retirado de la zona del supermercado apenas llegué me di cuenta que sería una fiesta de gente rica solo ver los autos estacionados las camionetas los escoltas la imponente casa o mansión más bien no sé si solo invitaron a cuatro personas o las demás no fueron el caso es que habíamos cuatro nos llevaron como a una pequeña sala ahí empezamos a platicar entre nosotros resulta que ellos eran de lugares diferentes uno trabajaba en un restaurante famoso otro en una tienda de ropa y otro era del municipio llegamos a la idea de que nos darían un reconocimiento o algo así pero no podíamos estar más alejados de la realidad a donde estábamos llegó uno de los jefes del supermercado y dos personas más supongo jefes o dueños de los otros lugares nos saludaron y empezamos a platicar un rato en resumen nos dijeron que ya éramos personal de confianza y esta fiesta si bien era para dueños y socios algunas veces las compartían con empleados seleccionados y que por lo mismo debían tener mucha privacidad nada de lo que se viera podía revelarse nos la barajearon tan bonito que hasta sacaron unos contratos de privacidad que firmamos sin pensarlo ellos sólo sonrieron y nos dijeron que disfrutáramos la fiesta que esa noche seríamos uno más de ellos todo estaba a la mano los licores más finos ese día probé por primera vez el ginebra drogas había por todos lados todos nos saludaban y platicaban con nosotros justo como si fuéramos uno de ellos obviamente al pasar la noche nos pusimos ebrios pero aún andaba consciente en un momento cuando ya todos estaban más o menos tomados vi como escoltas o no sé si personas ajenas llegaron con bueno cómo decirlo personas de corta edad no entendía qué hacían ahí una fiesta de grandes con alcohol y drogas no era el lugar me acerqué a una de las personas que conocía del supermercado a preguntarle por qué estaban ahí además venían en ropa interior nada más él me contestó que apenas iba a empezar la fiesta me hizo una seña de silencio con la mano me sonrió y se fue a donde todos estaban reuniendo entre mi borrachera seguía un poco confundido llegaron otras personas que no conocía pero supongo que eran muy importantes todos los presentes menos nosotros los invitados bajaron la cabeza y levantaron una mano haciendo como una señal de cuernos supongo que era un saludo a esa persona justo en ese momento no sé si fue el licor que nunca había probado o si le pusieron algo a lo que yo estaba tomando mi cabeza empezó a latir muy fuerte empezaba a escuchar todo con eco en ese momento se desató el infierno frente a mí a los que llegaron a la fiesta que les dije anteriormente los amarraron a unas cruces literalmente los crucificaron creo que estaban drogados porque no ponían resistencia vi como levantaron las cruces y todos empezaron a gritar pero no eran cruces normales estaban como talladas en las orillas horizontales tenían talladas como garras esqueléticas y lo más aberrante en la parte de abajo tenían talladas unas pezuñas como de cabra o vaca yo estaba paralizado solo viendo todo lo que estaba pasando todos estaban como en éxtasis gritando y diciendo quién sabe qué cosas en un momento entendí que estaban haciendo una representación de la crucifixión de cristo con una lanza con pinzas o algo les hicieron comer algo que parecía carne de repente se encendieron cinco lumbres alrededor de todo el lugar justo como si fueran los picos de una estrella esto se los digo y parece rápido pero duró muchísimo lo último que recuerdo fue que les cortaron en diferentes partes del cuerpo y empezaron a sangrar todos se amontonaron bajo las cruces como si quisieran bañarse en la sangre que caía después de eso no recuerdo mucho no sé si me desmayé o solo olvidé lo que pasó después cuando desperté sólo estaban los rastros de lo que había pasado pero no había ninguna persona a excepción de los que cuidaban esa casa supongo me dijeron que ya todos se habían ido y que me habían dejado un sobre sólo era una hoja de mi empresa me habían dado un aumento días de descanso y al final una copia del contrato que había firmado me fui a mi casa con un dolor de cabeza horrible tratando de analizar y recordar todo lo que me preguntaba qué había pasado con las otras personas que invitaron junto conmigo porque ya no las vi cuando desperté y más intrigante aún porque nos dejaron presenciar eso que era lo que ganaban con eso con los años mi única explicación es que les gustaba presumir lo que podían hacer sin que nadie los pudiera detener les gustaba que personas ajenas se aterrorizaran viendo eso lo peor fue cuando regresé al trabajo días después volvieron a llegar esas personas en la noche me saludaron como si nada hubiera pasado me preguntaron si había disfrutado mis vacaciones y sólo hice lo mismo que ellos platicar como si nada hubiera pasado al final de la plática me dijeron que estaban contentos con que formara parte de su familia que siempre estarían al pendiente de mí que después de todo sabían todo de mí hasta dónde vivía me quedé helado ellos sólo sonrieron y se fueron han pasado algunos años y aunque un poco más tranquilo no he podido olvidar todo lo que vi esa noche no me he atrevido a renunciar la verdad es que me está yendo muy bien no sé si eso fue una amenaza pero tenían razón ellos sabían todo de mí hasta el momento no me ha pasado nada malo no sé si de alguna manera esa noche formé parte de esa secta o sólo sigo aquí por miedo es todo lo que tengo por contar hermanos qué les pareció esta historia después de mucho tiempo volvieron las historias de sectas y esta fue muy impresionante déjenme sus comentarios qué piensan de esta historia si son de monterrey sabrán o habrán escuchado algo sobre esto los espero en los comentarios no olviden dejar un like y suscribirse si les ha gustado la historia y bueno hermanos por hoy ha sido todo nos vemos la próxima y recuerden ya pueden descansar en paz